¿Cómo surgió la idea de tocar en la calle y sobre todo en esa esquina que es tan particular aquí en Córdoba? En realidad tocamos en la calle porque no hay lugar que tenga una estructura o un soporte económico para poder dar lugar a una banda de ocho músicos. Por cuestiones protocolares tampoco se puede. Entonces tenemos que tocar y bueno, decidimos tocar en la calle porque es la forma que nos conozcan y creemos que estamos acertados en eso y vamos a seguir en la calle hasta que salga algo seguramente, hasta que se pueda librar más las cuestiones del protocolo. Por supuesto que la banda es para proyectar a futuro. Contanos cómo se llama la banda. La banda se llama El Séptimo Sello, aunque somos ocho, pero se llama El Séptimo Sello, no tiene nada que ver con el número. ¿Qué música hacen? ¿Qué estilos hacen? El estilo de la banda en un principio es funk, pero la característica que le damos es que no tenemos cantantes, somos instrumentos de viento nomás y tratamos de que sea bien power, bien enérgico. El origen de la banda es crédito netamente de Lali Suárez, trompetista de Córdoba, talentoso, conocido en varios ambientes musicales de la ciudad y él tenía su idea en la cabeza y un repertorio y empezó a convocar músicos. Santi Serén en saxo, Alexis Figueroa en bajo, Nicolás Arrieta en batería, Fabricio Lescano en trombón, desde Brasil Zeta Blues en la viola y de la ciudad de Neuquén Agustín Villagra en piano. Yo fui el último que me sumé, entré como dos meses después y lo que queremos es mostrarle a la gente todo lo que somos capaces de dar y lo que tenemos ganas de hacer. Contanos un poco, Lucas, ¿por ahora solo se juntan para tocar en ese lugar o tienen pensado tocar formalmente en algún otro escenario? Tocamos en la calle porque ahí tenemos un recurso de ida y vuelta con la gente que no lo tenemos en ningún otro escenario y como no se puede tocar en ningún lado entonces seguimos en la calle hasta ver qué pasa. ¿Cada uno tiene su actividad musical con otras bandas y solistas? Somos un grupo de músicos que por cuestiones pandémicas anduvimos con tiempos de sobra pero sí tienen, cada chico tiene su trabajo individual, sesionistas, en mi caso particular yo estoy tocando con el grupo de Cuarteto La Barra hace muchísimo tiempo y nos juntamos a tocar y salió de este grupo. ¿Y si el proyecto crece en repercusión lo van a establecer de forma permanente o solo es para despuntar un poco el vicio con amigos? No, mira, es un proyecto que nunca empezó como para despuntar el vicio nos juntamos a tocar y vos desde el momento que tocás la primera nota en una banda ya empezás a soñar. Despuntar el vicio a lo mejor es para los aficionados nosotros siempre tenemos la sed del triunfo, de la meta, llegar a la gente entonces nunca la primera predisposición es a despuntar el vicio suenan los dos primeros compases y ya tu cabeza empieza a soñar entonces con la repercusión que estamos teniendo más todos los comentarios que nos llegan nos han inflado de una forma terrible. Lucas Camosi te quiero agradecer enormemente por habernos contado un poquito de la historia de cómo nació el séptimo sello aquí en Córdoba y que seguramente va a dar que hablar en todo el país. Te agradezco por darnos este espacio para dar a conocer nuestro proyecto.